Más de mil vecinos de la comuna disfrutaron del Día del Desafío Deportivo, que en nuestro país es organizado por el Instituto Nacional de Deportes en alianza con el programa Elige Vivir Sano y tiene por objetivo incentivar en la población hábitos saludables de vida. El evento contó con la participación de nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, quien se dirigió a nuestros vecinos para instarlos a llevar una vida ligada al deporte.